¡Hola, hola! Bienvenidos a este canal para darle mucho amor y cuidado consciente a la salud de la piel, Karalinda. En este video vamos a conocer cómo se forman las primeras líneas de expresión. ¿Qué le pasa a nuestra piel? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de qué manera evitar que se forme una arruga profunda? ¡Empecemos! Primero que nada tienes que saber que no hay una edad en específico para empezar a tener las primeras líneas de expresión. Ya que depende de varios factores, pueden ser internos y externos. Los internos se deben a la genética. Sí, también las arrugas se heredan. También el color de piel tiene que ver en el envejecimiento, ya que las personas muy blancas y blancas tienen la piel menos resistente. Y si eres una persona que se estresa mucho, también puedes generar un estrés oxidativo en tu piel. Y entre los factores externos, el sol es el principal causante de las primeras líneas de expresión. Pero no es el único, ya que también la polución, es decir, la contaminación en el medio ambiente, también hace que nuestras células envejezcan muy rápido. Nuestro estilo de vida, si bebemos mucho, si fumamos, una mala alimentación, también nos lleva a dañar a nuestras fibras de colágeno y elastina. Si no tenemos una limpieza adecuada y nos exponemos demasiado al sol, la primera estructura que sufre es nuestro ácido hialurónico. Hablamos de nuestro amigo el sol. ¿Cómo daña nuestra piel? Como sabemos, la radiación solar penetra hasta las capas más profundas de la piel, dañando nuestros fibroblastos, destruyendo nuestras fibras de colágeno, elastina y a los glicanos, que es donde está nuestra hidratación. Y lo primero que pasa cuando empezamos a tener líneas de expresión, es que la primera zona donde se nota es en el contorno de ojos. ¿Por qué? Porque es la zona donde está más delgada la piel y donde no cuenta con tanto ácido hialurónico como en todo nuestro rostro. Es por ello que al deshidratar el sol nuestra piel, se forman en esta zona las primeras líneas de expresión. Y lo que tenemos que hacer en estos momentos es utilizar un tratamiento hidratante urgente y un buen bloqueador solar. Si al ver estas líneas de expresión no actúas, estas líneas se hacen más profundas con el paso del tiempo. ¿Cómo daña mi piel la polución o también conocida como contaminación ambiental? Resulta que en el ambiente hay muchos radicales libres que son moléculas incompletas que van dañando nuestra piel, oxidándola poco a poco hasta envejecerla. Sí, a estas moléculas les encanta consumir tu piel sana. ¿Has escuchado que no debes de dormir sin antes desmaquillarte? Bueno, pues te lo explico. Cada vez que vas a la cama y no te desmaquillas, estás matando a tus fibras de colágeno, elastina y glicanos. Ya que por la noche nuestra piel es cuando trabaja el doble ya que está descansando. Y si lo único que tienes para darle a tu piel es toda la contaminación que tuviste al salir, o bien tu maquillaje que no es un tratamiento y por el contrario solamente tiene color y perfume, entonces tu piel en la noche en lugar de absorber nutrientes únicamente va a absorber toxinas que van a dañar y romper estas fibras de colágeno y elastina, en lugar de tener un tratamiento el cual va a hacer que tu propia piel cree su propio colágeno y elastina, sea más resistente, tenga más firmeza y también sea mucho más elástica y por supuesto sin arrugas. Esta es una de las razones por las cuales las cremas de noche generalmente en algunos laboratorios tienen un precio más elevado que las cremas de día, suelen ponerles altas concentraciones. Pero no quiere decir que sea mejor para el día ya que en el día tu piel no está absorbiendo estos nutrientes y únicamente estarías desperdiciando producto. Durante el día procura darle a tu piel muchos antioxidantes para evitar que la contaminación y la radiación solar dañen estas estructuras. Y si ya empezaste a notar esas líneas de expresión, te dejo estas recomendaciones. Utiliza bloqueador solar. Utiliza bloqueador solar. Te lo digo y te lo repito y te lo repito muchas veces. El bloqueador solar es la mejor inversión que puedes hacer para cuidar tu piel y preservarla de no tener arrugas. El 80% de las arrugas son causadas por la radiación solar y la contaminación. Eso sin contar las manchas que te hacen ver aún más grande. Limpia tu piel adecuadamente de acuerdo al tipo de piel que tengas. Si no tienes una limpieza adecuada, la polución puede permanecer en tu piel por mucho tiempo. Hidrata tu piel. Si apenas estás empezando a ver las líneas de expresión, te recomiendo que primero hidrates tu piel de 3 a 6 meses con tu bloqueador solar y su reaplicación. Evita en la medida de lo posible fumar, ya que el tabaco lo que hace es acelerar el envejecimiento natural en tu piel. También reduce la llegada de la sangre con oxígeno y nutrientes y eso hace que la piel pierda su brillo natural y su textura sana. Y empieza a deshidratar tu contorno de labios haciendo que tengas líneas de expresión en esas zonas. ¡Ay no, que se ocaso! Y por último y no menos importante, come saludablemente. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu piel es alimentarla desde adentro. Come muchas frutas, verduras, antioxidantes, bebe de 1,5 a 2 litros de agua diaria y también puedes tomar suplementos alimenticios para mejorar el brillo en tu piel. La vitamina E, por ejemplo, es muy buena para la piel. Antes de que se me olvide. La famosa vitamina E que todos conocemos y está hecha para tomar va en nuestro estómago. Va en nuestro estómago. No en tu carita. Sí, ya sé, todos lo hemos hecho. Yo también. Pero no sabía que esa cápsula solamente la estaba desperdiciando en mi carita. Ya que la vitamina E concentrada que tienen esas pastillas no logra penetrar nuestra dermis. Esto quiere decir que solo se queda de manera superficial y no nos deja un beneficio a largo plazo. Por lo tanto, solamente estamos desperdiciando esa pastilla que sí penetra en nuestra piel a través de nuestro estómago. Ya que la molécula está diseñada para que sea biodirigida a la piel a través de nuestro sistema digestivo. Y si ya estás muy preocupada con tus líneas de expresión, te dejo estas recomendaciones para que puedas reducir tus líneas de expresión. ¡Haga ya! Para empezar, les recomiendo esta maravilla. Aoxitib de la línea de Aven, que contiene dos poderosos antioxidantes, vitamina C y vitamina E. Pero eso no es todo. También contiene provitaminas que hace que estas dos vitaminas sean mucho más eficientes, que sean mucho más estables y que sean más seguras hasta por 24 horas. Esto quiere decir que se van liberando poco a poco a lo largo del día. ¡Qué maravilla! Hace que su eficacia funcione como si estuvieras utilizando un suero con el 15% de vitamina C. Y en resumen, ¿qué es lo que le va a hacer a tu piel? Va a reducir las primeras arrugas y líneas de expresión y va a estimular la síntesis de elastina. Va a proteger a la piel del estrés oxidativo y también va a funcionar durante todo el día como un poderoso antioxidante. Tienen diferentes texturas para cada tipo de piel y está recomendada a partir de los 18 años. Pero recuerda que la edad no tiene mucho que ver sino cómo cuidaste tu piel. Y la segunda chulada es esta. Yalú B5 de la Roche-Posay. Este tiene ácido yalurónico en dos tipos de concentraciones. De alto peso molecular que se queda sobre la superficie para ayudar a hidratar la piel y a retener su agua. Y bajo peso molecular que nos ayuda a rellenar las finas líneas de expresión. También cuenta con vitamina B5 que mejora el proceso de renovación celular. Má de Caso Cide que nos ayuda a tener colágeno y elastina. Y bien, pues eso es todo en este video. Espero que hayan aprendido mucho. Si les gustaría que les deje referencias de productos para que cuiden su piel, háganmelo saber en los comentarios. Y también si ya han utilizado estas dos maravillosas marcas. Para saber cómo les ha ido con su piel. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y compartir para que más personas aprendan a cuidar su carita. Hasta pronto. Hasta pronto.